8 propiedades y beneficios del brócoli La Brasica oleracea, conocida con el nombre de brócoli, brécol o brogil, proviene del italiano brócoli, que significa brote. Pertenece a la familia de la misma especie que el repollo, la coliflor, el colinabo y la col de Bruselas. Aunque existen varios tipos de brócoli, el más habitual es el llamado brócoli de Calabria. Que recibe este nombre por la región perteneciente a Italia. 1. Protege los ojos El brócoli contiene ceaxantina y betacarotenos, unos pigmentos que cuidan la salud ocular y evitan su deterioro. Además, sustancias como la luteína protegen al ojo de enfermedades degenerativas como las cataratas. 2. Mejora la salud cardiovascular El brócoli es un aliado perfecto para eliminar el colesterol LDL, el malo, con lo que ayuda al corazón y evita enfermedades cardiovasculares. Además, su contenido en cromo regula la presión arterial y previene la hipertensión. 3. Es bueno para las embarazadas Tanto el fósforo como el ácido fólico que contiene el brócoli ayuda a la formación y al desarrollo del feto. 4. Protege el sistema digestivo Esto se debe a su alto contenido en fibra y en fitonutrientes, que mejoran las digestiones y las acelera. Por otro lado, previene dolores estomacales como la acidez y ayuda a las personas que sufren estreñimiento. 5. Mejora la piel Esta verdura es rica en antioxidantes, en vitaminas y en ácidos grasos omega 3, sustancias indispensables para mantener la piel sana. No solo eso, también la protege de daños causados por radiación, mejora el colágeno y ayuda a que luzca mucho más suave y brillante. 6. Actúa contra la anemia El brócoli contiene hierro, proteínas y clorofila, unas sustancias fundamentales para prevenir y combatir la anemia. 7. Depura el organismo Gracias a sus antioxidantes, elimina las toxinas del organismo, así como los radicales libres y el ácido úrico. 8. Mejora la salud ósea Su contenido en calcio, fósforo, zinc y magnesio tiene un papel fundamental a la hora de mantener los huesos sanos y fuertes. 8. Para terminar, os damos la información nutricional del brócoli por cada 100 gramos. 9. Ya sabes, si te ha gustado el vídeo y quieres ver más, no te olvides de suscribirte. Dale a la campanita para recibir notificaciones de nuestros vídeos y, por supuesto, dale al like. Además, puedes seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.